Bienvenidos una vez más a este aula de cultura del diario La Rioja Unir. Bienvenidos también todos aquellos que nos estáis viendo a través de streaming, por internet, gracias a los avances de la ciencia, ahora hablaremos. Bueno, hace unos años tuvimos en este mismo estrado a Eduard Ponset. El divulgador en su blog habla del programa Redes, que le encumbró al fin y al cabo, y dice lo siguiente, leí ya yo antes en este blog, dice, cuando propuse a televisión el nombre de Redes, me dijeron que la gente lo confundiría con un programa de pesca. Dice, me costó convencerles de que no había un nombre más apropiado para un programa que buscaba reflejar la inevitable fusión del conocimiento, en lugar de su especialización, a escala planetaria. Redes nació en Madrid, dice Eduard, y durante la primera temporada contábamos en el plató con la presencia de famosos artistas o empresarios acompañados de científicos, cada día uno de cada. Aportaba dinamismo, pero nos dimos cuenta de que deberíamos profundizar más en el conocimiento científico si queríamos que los propios científicos se diesen cuenta de que sus investigaciones también importaban en la vida cotidiana de la gente, de cada uno de los que estamos aquí. El método científico, dice Ponset, en lugar del dogmatismo iba a transformar nuestra vida. La ciencia, decía, está transformando el mundo. ¿Por qué he leído estos párrafos de Ponset? Aparte de porque ilustran un aula de cultura dedicada a la ciencia. Porque el divulgador, un buen día, decidió señalar con el dedo a aquella persona que iba a ser sucesor y señaló a don Pérez Estupiña. Químico y bioquímico, mi buen amigo y compañero de editorial, ha trabajado en el MIT, en los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, así como en el Banco Interamericano de Desarrollo y varios medios de comunicación, con el blog En País, por ejemplo, por el que tanta gente te conoce. Entonces, comenzó su doctorado, pero lo abandonó porque su verdadera pasión era la divulgación científica. Y de la mano de este mentor, de Eduard Ponset, como subdirector de redes, Pérez ha conseguido su propio programa de televisión, que se empezará a emitir a partir de septiembre, en Televisión Española, en la 2, que se llamará El cazador de cerebros, basado en parte en los libros que ha venido publicando y uno de los cuales está presentando en este momento, que es El ladrón de cerebros. Estos libros en los que se sumerge en las mentes más brillantes de la humanidad para extraer sus secretos y ponerlos al alcance de todo el mundo. Entonces, como el mismo Pérez dice, sus libros son como una road movie por la ciencia, de estas películas que van en un coche recorriendo carreteras interminables. Dice que es como ir de tapas por la ciencia, cogiendo un poquito de aquí, un poquito de allá, pero sin olvidar que el divulgador también tiene una función esencial, que es entrar al debate. Voy a acabar con una frase suya, decía, la ciencia ofrece hoy posibilidades que la ética tiene que controlar. O sea, hay tanto de lo que disponemos a nuestro alcance que tenemos que tener un control, un medidor. Entonces, lo más importante, al fin y al cabo, es entender cómo funciona el mundo, porque ello, dice Pérez, tu piña, nos ayuda a vivir mejor. Y esto es lo que hemos querido hacer desde este aula de cultura de hoy, favorecer el día a día, nuestro día a día, gracias una vez más al conocimiento. Así que muchas gracias por haber venido y bienvenido, querido Pérez. Muchas gracias, Andrés, por la presentación. Muchas gracias a la Universidad Internacional de La Rioja, Ibercaja, y sobre todo a todos los presentes y a todos los que están allí en la pantallita. Y arriba en la sala, que serán los que tendrán la posibilidad de irse cuando les dé la gana. O sea, ustedes están aquí hasta que termine, sin poderse levantar. No, como decía Andrés, yo tengo unos intereses muy amplios en lo que es el conocimiento científico. No la ciencia en sí, sino el conocimiento. Al final, lo que es la ciencia es una fuente de conocimiento. Y ustedes, cuando van al médico, lo que quieren es que el doctor tenga mucho conocimiento. Y cuando quieren saber por qué sus hijos no estudian, quieren saber por qué. Pues la ciencia es una fuente de conocimiento que nos da respuestas. Una empresa quiere saber cómo son los comportamientos de sus consumidores. Y la ciencia explica un poco qué ocurre en el cerebro cuando estamos comprando, que es lo que llamamos neuromarketing. Con todos estos intereses tan diversos, yo decidí centrarme en uno para dar esta charla, que sería quizás lo que más me apasiona de la ciencia, que es la neurociencia. El intentar comprender cómo funciona el cerebro. Entonces, yo daré una pequeña charla de 20 minutos, 25 minutos rápida, y después haremos un diálogo con Andrés y con ustedes. ¿De acuerdo? El esquema, y me levantaré, porque no sé por qué hablo el micro, si tengo en teoría el micro de corbata. Estaba hablando a este. El esquema de lo que les quería contar sería un poco cómo ha evolucionado el cerebro, cómo llegamos a tener este órgano dentro del cráneo, a nivel evolutivo. Es el órgano más complejo del universo. Están trillones de neuronas conectadas entre sí. ¿Cómo se ha formado esto? Algunos cerebros sorprendentes que he ido conociendo durante estas road movies que he hecho. Un concepto de pensar rápido y pensar despacio, que nos ayuda a tomar mejores decisiones si somos conscientes de cómo funciona nuestro cerebro. Y, como último, cómo mejorar nuestro cerebro. Entonces, empiezo explicando quizás la historia que más me ha sorprendido de los últimos años. Verán aquí a Annalisa. Annalisa es una chica. Esto es la Columbia University en Nueva York. Y cuando me hablaron de Annalisa, me dijeron, bueno, es una niña que está estudiando en la universidad, pero ¿conoces la niña del exorcista? Esas niñas que se volvían locas, que movían la cabeza de una manera extraña, que agredían a todo el mundo. Esa fue Annalisa durante un año de su vida. Digo, ¿cómo? Annalisa, ella me explicaba, que hubo un momento que no podía decir lo que pensaba. Era como si de repente ella quisiera decir la palabra casa y no podía, quería transmitir. Y llamaba a su madre, madre, no sé qué me pasa, pero es que no lo podía explicar. Y eso fue un primer síntoma de que algo extraño ocurría en su cerebro. Después empezó a tener un comportamiento violento. Miren qué cara tiene Annalisa. Una chica encantadora. Comportamiento violento, crisis, nadie sabía qué le pasaba. Dice, ¿estás tomando drogas? No, no, no. Le hacían análisis de sangre para ver si estaba tomando drogas. No estaba tomando drogas. Le miraron neurológicamente si le ocurría algo en el cerebro. No tenía ningún tumor, no tenía nada. Empezó a empeorar hasta el grado de que la tuvieron que hospitalizar. Se pegaba a las enfermeras, estaba masturbándose todo el día, se gritaba, giraba la cabeza como loca, le tuvieron que inducir el coma y no sabían qué hacer con ella. Un médico dijo, leí un artículo de un científico que decía que a veces hay una cosa que se llama encefalitis autoinmune, que viene de chicas jóvenes que han tenido unos teratomas en los ovarios que segregan, bueno, que pueden formar diferentes tipos celulares y cuando forman neuronas, el cuerpo puede generar anticuerpos contra ellas y un anticuerpo llegar al cerebro, a los receptores NMA, NMDA, desactivarlos y volver loca a una persona. Bueno, le miraron y tenía estos anticuerpos. La única terapia que le hicieron fue una terapia inmunosupresora y volvió a la normalidad. Esto a mí me dejó fascinado por la severidad del caso, primero porque habían descubierto cuál era la realidad detrás de los ataques de exorcismo. O sea, la literatura, esas chicas jóvenes que se volvían locas existían y son las que dan pie a parte de literatura, a parte de películas y posiblemente eran niñas, adolescentes, que les estaba ocurriendo esto. Y luego, cómo un anticuerpo puede llegar al cerebro y cambiar totalmente nuestra personalidad. Al final, para mí, era una muestra clarísima de dos cosas, de lo peculiar que es nuestro cerebro y de cómo la investigación científica puede llegar a explicar parte de su funcionamiento. Joshua Green es un neurofilósofo. Es filósofo que estudia el cerebro. Él le conocí en Harvard. Esta foto se la tomé en Harvard cuando estaba haciendo una conferencia sobre neurociencia y ley. Dice, ¿seríamos capaces de mirar al cerebro de las personas y saber, por ejemplo, su tendencia a la pedofilia o su tendencia a la agresividad? Yo pensaba que no, porque el cerebro es demasiado complejo para saber estas cosas. Y él me dijo una cosa que es por lo que está aquí. Me dijo, mira, el cerebro, en realidad, no debe ser tan complejo. Si nacemos y se va estructurando, se va estructurando solo y llega a estar ustedes escuchándome y yo hablando, digo, no, no, en realidad el cerebro no puede ser tan complejo porque funciona muy bien, ¿vale? Y yo me gustaría que se quedaran un poco con esta idea. Imaginemos por un momento que esto del cerebro, oye, que no fuera tan complejo, ¿vale? Intentemos entenderlo como si fuera un órgano simple. Las bacterias. Las bacterias son como las startups. En las bacterias se inventa todo. Y después las bacterias lo pegan a nuestro organismo por procesos de simbiogénesis. Pero las bacterias, por ejemplo, no tienen sistema nervioso, no tienen nervios, pero sí tienen receptores, receptores que notan que aquí hay un punto de luz, tengo que ir hacia allá, o hay un punto de una sustancia química, tengo que ir hacia otro lado, ¿vale? ¿Qué pasa cuando los organismos crecen? Depende. Si no se mueven, estos son animales, las esponjas marinas son animales, pero no se mueven, por tanto no necesitan un sistema nervioso. Las plantas tampoco se mueven, no necesitan un sistema nervioso. Pero hay un momento que los organismos crecen, se necesitan mover y crean, hace miles de millones de años, bueno no, centenares de millones de años, crean una cosa que se llama neuronas. Esto es una neurona. No sé si habían visto nunca una neurona. Esto es una fotografía de una neurona real, cuya función evolutiva fue, de un sensor que tenía algo parecido a una bacteria, pero más grande, puede pasar la información de un punto a otro, ya no por vía química, sino por vía eléctrica. Recibe una información la neurona en un punto y hay una señal eléctrica que la recorre hasta otro punto. Y es una manera, al final, es un cable. Imaginemos la neurona como un cable, ¿vale? ¿Qué pasó? Que llegaron organismos, estoy hablando de centenares, de millones de años, los organismos que empezaron, todo esto que ven lucecitas, son como cuerpos neuronales. Les pondré un pequeño vídeo donde se ve mejor. Estos serían de los... No sé cómo hacer para que se vaya al vídeo. Ay, perdón. ¿Cómo se le da al play? Igual tengo que ir aquí. Esto sería... Esto sería una hidra. Es de menos de un milímetro este animal. Pero es de los primeros sistemas nerviosos que había. No tiene cerebro. Tiene una red neuronal que va dando información en su cuerpo, ¿vale? Y va moviéndose. Este es, de alguna forma, de las primeras redes neuronales que existieron en la historia de la Tierra. ¿Qué pasó después? Que llegaron unos gusanos de los que procedemos. En realidad, si lo pensamos bien, este gusano que también tiene dos milímetros, que es una planaria, es cuando esta red neuronal se empieza a generar bilateralidad. Es decir, hay una, todavía no columna vertebral, pero se empieza a ver una línea neuronal, ¿no? Y estos fotosensores que tenían evolucionados de las bacterias empiezan a creer algo que podría ser antecesor de los ojos, ¿no? Y se empieza a, de nuevo, a crear lo que después evolucionará en nosotros mismos hacia una especie de columna vertebral. Todavía no hay una columna vertebral. Esto es un C. elegans. Es un gusano que tiene, y están totalmente mapeadas, 302 neuronas en su organismo. Es uno de los animales más estudiados en biología porque es lo que se llama un modelo animal. Y tiene 302 neuronas que los científicos las tienen totalmente controladas. ¿Qué pasa? No son capaces de predecir su movimiento. Si no somos capaces de entender el cerebro, porque aquí ya empieza a haber un cerebro. ¿Ven que están más concentradas aquí? No somos capaces de entender cómo funcionan estas 302 neuronas. ¿Cómo vamos a llegar a entender un cerebro humano que tiene trillones, miles de millones? ¿Vale? Entonces, sigamos la evolución. Al final, este gusano, por ejemplo, su cerebro sí que podía ver cosas, pero no tenía oído. Su cerebro no recibía, porque no tenía orejas, no tenía, recibía vibraciones. Entonces, la evolución fue haciendo diferentes piezas. Seguro que han oído hablar de que en el cerebro hay una parte que es del córtex visual, una parte de la audición, una parte de tal. Porque el cerebro se ha hecho a trocitos. Eran un grupo de neuronas que codificaban la señal que llegaba de los ojos. Luego, otro grupo de neuronas que codificaba la señal que llegaba del oído o de otros lados. De hecho, el cerebro de una araña tiene diferentes trozos. El cerebro de los peces, esta es la parte del cerebro que regula el olfato. Pero no está en el cerebro, está adelante, cerca de la nariz, que tiene mucho sentido. Y hay un momento de la evolución donde todas estas piezas se van como juntando, se van creando unos cristales de fosfato cálcico que al final serán los huesos y forman un cráneo que protege al cerebro y protege a la médula espinal. Y es donde llega ya al cerebro de mamíferos y después de los hombres, de los humanos. Hermanos, pero pensemos, ¿saben cuánto pesa el cerebro de un cocodrilo? ¿Cuánto dirían que pesa? Si les digo 2 kilos, 200 gramos, 50 gramos, 10 gramos. ¿Cuánto? 10 gramos. ¿El cerebro de un cocodrilo pesa 10 gramos? Es nada. O sea, nuestro cerebro es hipercomplejo. El de un cocodrilo es el de un mamífero, donde el delfín es mucho mayor. Si van al zoo verán que los delfines y las orcas aprenden cosas porque son mamíferos. Son animales que vienen de los hipopótamos primigenios que llegaron a entrar en el mar otra vez y terminaron siendo mamíferos con un cerebro más complejo viviendo en el agua. Y son capaces de aprender. A un atún no le harás aprender nada porque tiene un cerebro... ¿Que me estoy pasando de tiempo? Tiene un cerebro súper pequeño. Y aquí es donde la complejidad empieza a generar unas propiedades emergentes que terminan en nuestra inteligencia. Voy a ir más rápido. Yo se lo quería que veían que al final, si lo miramos desde una perspectiva evolutiva, no es tan complejo la formación del cerebro. ¿Cómo la ciencia ha estudiado el cerebro? Primero con la filosofía. Todos los filósofos de los griegos y los egipcios intuían cómo podía funcionar esto de la mente humana, pero no sabían ni siquiera si era el cerebro, la sede de la inteligencia o el corazón. No tenían maneras de comprobar cómo funcionaba el cerebro. Los griegos también empezaron a hacer disecciones. Esta es mi mano, en el MIT, en una universidad de Estados Unidos, diseccionando un cerebro de oveja. Y cuando lo diseccionas, empiezas a ver sus partes. Esta es la glándula pineal que Descartes dijo que el alma se encontraba allí, el hipocampo, los nódulos, la corteza. Es un cerebro de oveja. Pero empiezas a ver que el cerebro realmente son grupos de neuronas juntas entre sí que se pueden comunicar, pero que cada parte tiene una función determinada. Y dices, ostras, no me parece tan complejo cuando lo ves desde esta perspectiva. Otra manera de estudiar el cerebro fue históricamente a partir de lesiones. Eso de que el área del lenguaje está aquí. ¿Cómo se empezó a saber? Porque hubo un señor, Paul Broca, que tenía un paciente que después de un golpe, después de un accidente, dejó de hablar. Y cuando murió este paciente, vio que tenía un área lesionada en esa parte del cerebro. Y dijo, anda, pues si se ha lesionado este área y no podía hablar, señal de que en este área estaba codificado el lenguaje. Y el área del lenguaje actualmente se llama el área de Broca, porque él la descubrió. Finías Gage es otro caso muy claro de un señor que trabajando en las vías de tren, una vía le atravesó el cerebro, pero no se murió. Pero le causó un daño que no podía controlar sus actos, no podía controlar sus emociones. Y fue donde se descubrió que en la corteza frontal estaba el autocontrol. Y aquí hay muchísimos otros casos de accidentes, lesiones cerebrales, tumores y tal, que se han correlacionado con algunas funciones. Entonces, Damasio, más reciente, es el que vio que cuando tenemos alguna lesión que afecta a nuestra carga emocional, sin emociones no podemos decidir. Y este fue un gran descubrimiento. De hecho, lo que empezó, cuando ustedes oyen hablar de gestión de las emociones, de decisión emocional, es porque antes se pensaba que éramos unos seres racionales, que todo lo pensábamos, y Damasio empezó a decir que al final no decidimos de manera racional, decidimos de manera emocional. Tenemos una intuición que viene de las emociones y nos dice, quiero alquilar este piso en lugar de este. Dice, no, pero si tiene mucho más sentido este segundo piso. Pues a mí mi emoción me dice que es ese. Y al final decidimos por ese, porque las emociones pesan más que la razón. No siempre, no siempre, aquí hay unos seres de engaños, pero tenemos que hacerles más caso de los que normalmente creemos. ¿Este señor tan guapetón, alguno lo reconoce? Ramón y Cajal. Siempre hay fotos de Ramón y Cajal cuando es mayor, cuando ya tenía el Nobel. Yo les puse una foto de cuando era joven para que los jóvenes vean qué es cool ser científico. Este señor, que fue español, fue del gran premio Nobel, fue el fundador de la neurociencia moderna. Porque, utilizando una técnica que se llamaba de Golgi, que podía pintar de alguna forma neuronas y verlas al microscopio, fue el que empezó a descubrir las neuronas. Que el cerebro no era un enramado de lo que sea, sino que había unos hilillos que tenían un principio y un final y que se conectaban entre ellos. Fue el padre de la neurociencia y este señor, Rafa Yuste, del que hablaré a continuación, que está en la Columbia University dirigiendo uno de los grandes proyectos actuales que hay sobre mapeo del cerebro. Este mapa que me enseñaba hace unos meses, este libro que me enseñaba hace unos meses, era de Ramón y Cajal. Dice, es que todavía nosotros somos como él, al final. Estamos mirando, con microscopios más potentes, pero mirando la actividad, la estructura del cerebro, que Ramón y Cajal llamó mariposas del alma, de una manera muy poética, a lo que eran las neuronas. Pero también hay un concepto detrás. Fue la tecnología la que le permitió a Cajal descubrir algo. En ciencia, siempre decimos que primero hay ciencia y luego hay tecnología. La tecnología, los telescopios, los microscopios, es lo que a veces nos permiten observar cosas que de ninguna otra manera veríamos. Otras maneras de estudiar el cerebro, a lo largo del siglo XX, se ha habido muchos progresos en neuroquímica. Ustedes habrán oído también que la dopamina es una hormona, un neurotransmisor que codifica algunas funciones, la serotonina está asociada al bienestar, la oxitocina al amor, las drogas hacen sus efectos aquí, en las conexiones neuronales. Y se ha avanzado mucho de esto, pero se ha avanzado a nivel celular. Falta algo todavía a comprender. La electrofisiología, esta es una amiga mía, del MIT también, que me dijo, ¡ay, mira, te voy a enseñar una foto de mi hija! Y yo, ¡ah, sí, sí, te enseña una foto! Y me enseña su foto de su hija con todo de electrodos en la cabeza. Esto me hizo mucha gracia porque dije, ¡ostras, cómo son estos científicos que experimentan hasta con sus hijos! Pero no me dijo que estaba así, me dijo, le voy a enseñar una foto de mi hija, y la que me enseña es esta, que son pequeños electrodos que están midiendo actividad del cerebro cuando a la niña le están mostrando diferentes imágenes. Luego ha habido una tecnología que ha revolucionado la ciencia actual, que son los escáneres en tiempo real, ver qué áreas del cerebro se activan cuando alguien está haciendo una función. Disculpen que vaya más rápido, pero es que no quiero extenderme demasiado. Y esto ya son tecnologías quizás demasiado técnicas para explicarlas ahora, si quiero ser breve, pero por ejemplo, esta es de estimulación magnética transcranial, te pueden estimular partes del cerebro desde fuera. Este soy yo, como podrán comprobar, y esta paella que tienen aquí está enviando señales magnéticas y por ejemplo, si activan mi córtex motor, yo levanto el brazo. O sea, activando una parte de mi cerebro, yo levantaba el brazo. Y esto se está utilizando ahora en terapia para incluso tratamientos de depresión, para activar las zonas que queramos del cerebro. Optogenética es una historia larga, pero la conectómica es el reto actual de la ciencia, que es ser capaces de ver cómo se conectan grandes circuitos neuronales y entender si algunas enfermedades que no se conocen todavía, como por ejemplo el autismo, que dices, a nivel neuroquímico no se ve ninguna diferencia. Y a nivel de áreas cerebrales todo parece que funcione bien. Seguro que es muy probable que el problema venga de la conectividad, pero esto no lo podemos ver todavía a nivel neurocientífico. Y aquí es donde se están haciendo grandes progresos en esta conectómica y sobre todo en un gran proyecto que no dirige actualmente, pero impulsó desde el principio Rafael Yuste en la Columbia University, que es uno de los neurocientíficos actuales españoles de más repercusión que se ha tenido. El proyecto Brain es un proyecto a 10 años que se intentará mapear la actividad de todo el cerebro, son 10 años vista, y ver cómo funciona el cerebro realmente en su totalidad en diferentes funciones. Están empezando con animales e irán avanzando. Un concepto importante detrás de todo esto, yo siempre lo digo, o sea, el Alzheimer, enfermedades, podríamos decir lo mismo del cáncer, pero el Alzheimer, la demencia, no la podemos curar con más hospitales, o sea, o con más médicos, porque no sabemos qué es. Si no sabemos qué es el Alzheimer, si no sabemos qué pasa a las neuronas cuando envejecen, ¿cómo vamos a curarlas? La ciencia es lo que nos da este conocimiento fundamental para poder tratar el Alzheimer. El Alzheimer no lo curaremos con más hospitales, la única manera de curar el Alzheimer que tenemos es con investigación científica. Yo creo que este es un mensaje clave de la importancia que tiene la ciencia en la sociedad, sobre todo en el ámbito de la medicina, pero claro, en muchos otros ámbitos de la energía y otras cosas que si empiezo a hablar puedo hacerme eterno. Luego, les voy a citar algunos casos sorprendentes. Entonces, este Michel Mahavid está en Stanford y está haciendo unas cosas, me enseñó esto, no sé si lo ven bien, es un escarabajo que tiene un microchip en el cerebro y él con un joystick es capaz de dirigirlo. Él es capaz de estimular la parte del cerebro que le dice el escarabajo, levántate, la parte que le dice ve a la derecha y la parte que le dice ve a la izquierda, dice activo y él puede manipular un escarabajo vivo con un joystick. Se está llegando a un grado de sofisticación en neurociencia que se podrán hacer cosas muy sorprendentes. De hecho, él lo que está trabajando es una cosa que se llama Neural Dust, que es poner pequeños sensores que pueden registrar actividad, pero también transmitir señales nanoscópicos en pequeñas zonas del cerebro para medir alimentados por una fuente externa. Esto es de lo más novedoso que hay actualmente en neurociencia. Se llama Neural Dust y bueno, de nuevo no voy a extenderme, pero es algo que años atrás era inimaginable. Es sorprendente lo que se puede hacer. O sea, que tenemos que ser optimistas en la vida y que tenemos que motivarnos y todo eso ya se lo habrán dicho mil veces. Yo sé que son mensajes que gustan más a la gente y los entienden más fácilmente, pero de verdad, estas cosas que les estoy explicando son muy novedosas. Igual se quedan como, ¿qué me está contando este señor? Pero si les consigo contagiar algo de la fascinación ya es suficiente. Esta es una chica, una investigadora postdoc que está en Nueva York, que es la que me alquiló a mí durante un mes, el primer mes que llegué a Nueva York y no tenía piso, me alquiló su piso porque ella se iba de vacaciones a España. Y yo le dije, ¿y tú qué haces? No, yo trabajo en una cosa que se llama reconsolidación, que es entender cómo se guardan los recuerdos y cómo se pueden borrar. Yo puedo borrar recuerdos. ¿Cómo? ¿Tú puedes borrar recuerdos? Sí, ¿ves esta puerta? Cuando tú mañana la recuerdes, lo que harás será reproducir un patrón de actividad neuronal. Si en este momento te doy una pequeña descarga eléctrica o te doy un fármaco que inhibe la síntesis de proteínas, tú olvidarás esa puerta. Es como si no lo hubieras visto nunca más. Y eso en ratones ya lo han hecho. Y dices, ¡guau! Están llegando a poder borrar recuerdos. Y lo están empezando a intentar aplicar en personas con estrés postraumático que han tenido recuerdos que les traumatizan. Y es alucinante que los neurocientíficos de nuevo puedan llegar a borrar recuerdos. O implantarlos. Esto ya no es con técnicas de neurociencia, sino con simple filosofía. Pero Elizabeth Loftus es famosa por demostrar que con un proceso de imaginación guiada, si yo a una cuarta parte de ustedes les empiezo a hacer preguntas sobre un suceso que no ocurrió de su pasado, pero de una manera que les voy creando la imaginación de que eso pudo haber pasado, les voy condicionando, que es lo que hacen muchos tarotistas y muchos astrólogos, entre otras cosas. Les voy guiando a una cuarta parte de ustedes, les puedo llegar a implantar un recuerdo falso. Por ejemplo, ella lo hizo con casos de decir, que de ustedes, bueno, alguien de niño se perdió en un centro comercial y lo llevaron a casa, y que es algo que no había ocurrido, un 25% de las personas terminaron creyendo que sí que había ocurrido. Muchos de los recuerdos que tenemos son falsos, no ocurrieron. Pensamos que la memoria es como una cámara fotográfica que lo guarda todo de manera fidedigna. No, no, no. La memoria es una de nuestras capacidades más maleables por las emociones, por las cosas. O sea, realmente no nos podemos fiar de nuestra memoria. A Elizabeth Loftus le dieron un premio porque ella empezó, ella vio que en los testigos oculares, en juicios, muchas veces se equivocaban. Porque vieron cosas en momentos de presión, quizás después identificaron a otra persona y asociaron ese recuerdo. Es una investigación muy interesante. Esto es otro de los temas que va a ser, yo creo que habrá un momento en el siglo XXI donde veremos a un discapacitado físico levantarse de la silla de ruedas y caminar. Y esto será, de nuevo, uno de los grandes avances de la ciencia. Este chico tiene una lesión, esto es una lesión, es una imagen real de una lesión medular. Se dio un golpe en el borde de la piscina y se cortó la comunicación del cerebro hacia sus extremidades. No podía mover ni los brazos, nada. Pero quedaban unos pequeños hilillos, pero en medio de la columna. Lo que hizo Mark Cortés en el Burke Institute, al norte de Nueva York, era utilizar estos pequeños hilillos para reconfigurar la señal que llegaba del cerebro y que llegaba a parte de sus músculos. Y actualmente, este señor puede mover sus brazos. Sus piernas todavía no, pero de estar absolutamente inmóvil, puede mover sus brazos y puede utilizar un teclado de ordenador. Esto ya le conecta con el mundo. Personas así, hace una década solo, imposible. Pues tú estás en una silla de ruedas para toda tu vida. Gente viva actualmente no posiblemente se levantará de su silla de ruedas. De nuevo, gracias a la ciencia. Esto es un poquito complicado y voy avanzando, pero el tema de juicios morales. Haremos un juego muy rápido en ustedes. Imaginemos, imagínense, atención, los que estén durmiendo que despierten, imagínense que son esta persona. Y de repente ven que hay una vía de tren y cinco personas, bueno, sí, cinco personas atadas a la vía y van a ser atropelladas. Y dicen, pero ¿qué hace el conductor? Y mira al conductor y está durmiendo. Y dice, ostras, el conductor está durmiendo, los van a atropellar, tengo la opción de cambiar de vía y que atropellen a una persona. ¿Cuántos cambiarían de vía? Pero si lo pensemos racionalmente, ¿cuántos dirían, oye, pues mejor cambiar de vía y que muera uno en lugar de cinco? ¿Alguien no lo haría? No, no, imaginemos que era que mueran cinco o que mueran uno, ¿vale? La inmensa mayoría de personas, yo creo que está publicado, no sé si el 95% de personas cambian de vía y dicen, oye, mira, mejor que muera uno en lugar de cinco. Eso se llama el trolley test. ¿Vale? ¿Cómo, cómo? Depende de quiénes son. No hay tiempo, no hay tiempo de ver quiénes son. ¿Vale? De nuevo, la mayoría de personas ve muy lógico cambiar de vía. ¿Qué pasa en esta situación? Estar encima de un puente. Exactamente lo mismo. El conductor se ha dormido. Hay cinco personas atadas. Y dice, ostras, si empujo a esta persona, hará descarrilar. Y sabes, seguro, una persona, un señor grandote, sabes que si le empujas, le tiras la vía, imaginemos, teóricamente, que se vamos seguro que frenará el tren o descarrilará. Él se morirá, pero salvaremos a las cinco personas. ¿Cuántos le empujarían? ¿Sí? A ver, hagámoslo rápido. ¿Quiénes le empujarían? Que levanten el brazo. ¿Quiénes no le empujarían? La mayoría no le empujaría. Y esto es lo que, cuando se hace este experimento, en la primera situación, la mayoría sí que cambian de vía y en la segunda, un 70% de personas no cambian de vía porque, al final, no es lo mismo empujar a alguien que cambiar de vía. Es un juicio moral diferente. Pero no sabemos por qué. Es una sensación que nos viene de una zona del cerebro. Este test se utiliza para repetirse en determinadas circunstancias y ver cómo pueden cambiar nuestros juicios morales. La persona que les ponía aquí, activando esta área del cerebro, cambia los juicios morales. La gente se vuelve más pragmática. Dice, me da igual, yo lo empujo. Una cosa muy curiosa, Albert Costa, en la Pompeu Fabra de Barcelona, hizo este experimento en inglés, a personas hispanohablantes en inglés y a personas, turistas alemanes, en español. Y vio que cuando lo haces en una lengua que no es la tuya, te vuelves más pragmático. Esto es muy interesante. No tenemos tanta carga emocional a una lengua que no es la nuestra. A mí, si me insultan en inglés, yo he vivido en Estados Unidos ocho años, hablo inglés perfecto, si me insultan en inglés, no me importa tanto como si me insultan en español. Yo y ustedes, mentir, mentimos más fácilmente en una lengua extranjera que en la propia. Somos menos emocionales, por tanto, la gente que se lo hace en un idioma que no es el suyo tiene más tendencia a empujar el señor que no. Entonces, es de nuevo ver como la moralidad es algo que es fruto del cerebro. Y a mí me parece algo que, por un lado, es obvio, pero no deja de sorprendernos. Voy a avanzar llegando a lo de pensar rápido, pensar despacio, lo podemos comentar después en la conversación, pero esto viene de la filosofía de psicología de Daniel Kahneman que dice es como si tuviéramos dos sistemas en el cerebro. El que toma la decisión rápido que es la intuición y es más emocional y el que piensa y reflexiona y acaba supuestamente tomando una decisión. ¿Cuándo es mejor hacer caso del primero o del segundo? Esta es la gran pregunta. Y no hay consenso entre los psicólogos. Dicen que depende de la situación, es muy difícil. Pero si hay un pequeño consenso es en lo que seamos expertos fiémonos de la intuición. En lo que seamos expertos hay casos unos bomberos que de repente están apagando un fuego y alguien dice un bombero con mucha experiencia dice salgamos todos tengo una mala intuición salgamos todos. Su cerebro está percibiendo de manera inconsciente cosas y a los pocos segundos el edificio se desmorona. ¿Vale? Porque la experiencia va dejando marcas en nuestro cerebro. Va dejando unos aprendizajes de manera subconsciente que despiertan las emociones las intuiciones posteriormente. Y hay muchísimos ejemplos que de nuevo no es el no es el momento para ir uno detrás de otro pero de este pensar rápido pensar despacio es donde podemos aprender muchas cosas sobre ya no cómo funciona el cerebro sino cómo comportarnos. Ahora el tema ¿podemos mejorar nuestro cerebro? Ya estoy terminando la charla y después conversamos. Bueno por una parte es obvio que sí ¿no? Estudiando aprendiendo sabemos que estamos mejorando nuestro cerebro. La cafeína pues hace si yo me tomo un café mis neuronas fluyen más rápido ¿vale? porque ahí bloquean los receptores de adenosina y pierdo el sueño y es mucho más ágil ¿no? Si conocemos lo que hemos dicho antes de los sesgos cognitivos y cómo funciona el cerebro pues también podemos tomar mejores decisiones. Se ha visto por ejemplo que una vida social rica hace que mejore nuestro cerebro. Ustedes tienen amigos salen y conversan hablan con la gente todo esto previene el deterioro cognitivo ¿no? Pero después se ha visto también este concepto de brain fitness ¿vale? de entrenamiento cerebral y se ha demostrado que la actividad física y esto durante un tiempo parecía un mito bueno quizás sí se dice pero no se ha demostrado que hay más neurogenesis hay más generación de neuronas y que el cerebro envejece menos también hay menos daño celular si hay actividad física que la alimentación no hay alimentos que mejoren el cerebro pero sí que hay alimentos que le van mal el exceso de azúcares el exceso de grasas van peor hacia el cerebro se ha visto también que la meditación que es algo que viene de Oriente y en algunas algunas veces se ha exagerado sobre los beneficios de la meditación pero sí que se ha visto que también que el cerebro cuando está meditando está más activo que cuando está viendo la tele es interesante parece que estás viendo la tele y que tienes el cerebro más activo no, no cuando estás meditando el cerebro no está apagado está haciendo toda una serie de procesos que lo mejoran y luego esto ya es más novedoso se ha visto ejercicios de brain training que se llaman ejercicios específicos para mejorar la memoria para mejorar la percepción y estos se están utilizando bueno incluso con más en el aire del brain enhancement de la mejora cerebral incluso en fines militares esto no está publicado pero yo que he estado hablando con gente ahora les explico yo este soy por ejemplo este soy otra vez que me están tengo que hacer una tarea que es muy compleja de hacer pero con el tiempo la aprendo me están activando una parte del cerebro para ver si aprendo más rápido yo aquí solo lo hice para la foto pero el estudio al final demostró que las personas que le están activando eléctricamente una parte del cerebro sí que aprenden más rápido y una de las cosas que se mejora es la capacidad visual la identificación de donde la precisión visual y esto sí que se está utilizando por ejemplo en francotiradores el gobierno estadounidense en francotiradores o los pilotos que tienen que estar en una misión 30 horas les ponen cascos les dan fármacos o sea tienen que tener el cerebro a tope o sea el cerebro puede activarse tanto química como eléctricamente y esto asusta un poco pero es una de las cosas que está pasando fijemos no voy a entrar en detalle pero esto es el número de patentes generales que se ha ido registrando en Estados Unidos a lo largo de los años desde el 90 hasta el 2014 esas son las patentes asociadas en proporción a temas de mejora del cerebro hay una explosión actual de aparatos que mejoran que pretenden mejorar porque aquí también hay mucha exageración que pretenden mejorar las funciones cognitivas y nada ya me voy despidiendo una de las cosas que Kahneman decía era que guardamos cuando tenemos una experiencia las cosas que ocurren al final las guardamos o sea tienen un peso sobre la experiencia completa mucho mayor que las que ocurren en medio por ejemplo si ustedes se van de vacaciones y esto es un error que hacemos todos cuando nos vamos de vacaciones tenemos una lista de cosas que queremos hacer y siempre las hacemos al principio por miedo que se ponga a llover o por ilusión de hacerlo rápido no, no, no la cosa que más ilusión nos haga lo más inteligente sería dejarla para el último día e irnos a casa con aquella sensación es decir wow y esto es mira si algo sacan práctico de eso es que cuando se vayan de viaje la cosa que más ilusión les haga guárdesela para el final yo para el final guardo después he empezado con una experiencia que me marcó y termino con una experiencia de hace dos meses que me marcó quizás todavía más esto es un quirófano y esto es un neurocirujano que está operando con una técnica muy novedosa que la JANA una postdoc que esto es en Barcelona pero esta viene de Estados Unidos estaba midiendo la actividad cerebral es un niño de cuatro años con una epilepsia ataques de epilepsia cada día no responde a fármacos la única opción era quitarle un trozo de cerebro quitarle o sea abrirle el cráneo y quitarle un trozo de cerebro y a mí me dejaron estar en la neurocirugía digo espero no desmayarme pero y JANA está midiendo tiene todo de sensores en el cerebro y conectados en los músculos en la laringe lentillas en los ojos para ver que no afecte ninguna función determinada es algo muy novedoso pero lo que les quiero enseñar es un poco arriesgado por mi parte es una imagen que para mí después de haber escrito tanto sobre el cerebro me parece muy sorprendente que es un cerebro de verdad latiendo el cerebro late yo esto no lo sabía este es el cerebro del niño antes de operarlo latiendo me pareció imagen bonita para terminar gracias aplausos 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 aplausos